Hola muy buenas tardes, hoy traemos unos ricos frijoles puercos a mi estilo, espero y les gusten y estos son los ingredientes. Aquí tenemos tocino, tenemos queso de quesadillas, tenemos chorizo, tenemos ya los frijoles cocidos, tenemos queso fresco, tenemos la manteca, tenemos chile de árbol, tenemos un ajo picado, tenemos jamón y empezamos. Aquí ya tenemos nuestra cazuela caliente, vamos a poner la manteca, son dos cucharadas de manteca. Vamos a poner nuestro chile de árbol a dorar y los vamos a sacar ahorita. Ya están los chiles, vamos a sacarlos para poner el tocino. Ahora vamos a poner el tocino. Así ya está el tocino, lo vamos a sacar para poner el chorizo. Vamos a poner el ajo y vamos a poner el chorizo juntos. Vamos a poner el chorizo a dorar. Ya que está el chorizo así, ya está cocido, vamos a poner el jamón. Ya puse el tocino también, vamos a mover. Ahora vamos a poner los frijoles. Ya que están así revueltos los frijoles con todo, vamos a empezar a machucarlos. Y así es como nos están quedando, miren que bonitos están. Ahora vamos a ponerle el queso fresco. Aquí ya están empezando a hervir los frijoles. Ahora vamos a ponerle queso, el queso de quesadillas. Espero y les esté gustando la receta. Ahora vamos a que se revuelva bien el queso. Y ya nomás un ratitito y ya van a estar. Miren que ricos se ven, como se le está revirtiendo el queso. Por último vamos a poner los chiles que doramos, el chile de árbol. Así es como quedaron los frijoles puercos. Espero y les haya gustado. Si gustan compartir, dale like, seguirme. Muchas gracias por el apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!